La activista medioambiental Greta Thunberg anunció que el próximo viernes 14 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de San Valentín, participará en una manifestación escolar en Estocolmo, Suecia. A través de sus redes sociales, la joven de 17 años anunció que sería parte de esta marcha por el clima. Añadió que se reunirán a las 13 horas locales en la plaza pública Mintorjet, ubicada en el centro de Estocolmo, donde después de la marcha habrá presentaciones y discursos de varios participantes. La plaza Mintorjet es un símbolo de la lucha medioambiental por su cercanía con el Parlamento de Suecia. Thunberg inició todos los viernes desde agosto del 2018 huelgas escolares por el clima.